hola a todos ya llevo unos días con esta guitarra y quiero dedicarles a todos ustedes mi primera composición en esta guitarra voy a tratarla de tocar en dos ritmos la una balada o sea suave o un country suave y luego un poquito más rockerito a ver cómo les gusta, espero les guste y es así la una balada o sea suave o un país la una balada o sea suave o un país la una balada o sea suave o un país la una balada o sea suave o un país la una balada o sea suave o un país Gracias por ver el video Ok, ahora un poquito más rockerito Dice Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video